Durante un mega operativo por parte de las diferentes unidades especializadas de la Dipíncri San Martín, intervinieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado solo con un permiso temporal de permanencia, el mismo que se encontraba caducado desde el 13 de septiembre del 2020. No contaba con cédula o carnet de extranjería, por lo tanto, al estar de manera irregular o ilegal en nuestro país, el mismo que fue trasladado a los ambientes de la Dipíncri, donde por medidas de seguridad se formularon las actas policiales pertinentes de acuerdo a ley de extranjería, fue puesto a disposición del Departamento de Seguridad del Estado PNP Región San Martín para que se resuelva su situación migratoria. El mega operativo estuvo a cargo del coronel PNP Tito Guevara Tafur junto a las diferentes áreas de la Dipíncri de San Martín y se realizó por las diferentes arterias de los distritos de Tarapoto y Morales, orientando a prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades como robos, marcajes, estafas, receptación agravada y hurtos agravados. Asimismo, contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.